Nos dice bellamente el Salmo 29 Te ensalzaré Señor porque me has librado No has dejado que los enemigos se rían de mí Señor Dios mío, a ti grité y tú me salaste Sacaste mi vida del abismo Qué bella frase la de este Salmo 29 Que nos invita precisamente a confiar en Dios Que nos rescata siempre del mal, de la muerte, de todo peligro Nos regala hoy el Señor el Evangelio de San Lucas capítulo 8 De los versículos 19 a 21 En aquel tiempo vinieron a ver a Jesús, su madre y sus hermanos Pero con el gentío no lograban llegar hasta él Entonces le avisaron Tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte Él contestó Mi madre y mis hermanos son estos los que escuchan la palabra de Dios Y la ponen en práctica Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Me llama la atención en esta santa palabra Que se dice como Había gente que se agolpaba alrededor de Jesús Que antes ni le conocían Pero ahora se agrupan para escucharlo ¿Qué quiere decir esto? Que una de las fuerzas de la iglesia es el anuncio El anuncio de la palabra El llamado para que sigamos a Jesús Que no solo nos habla Sino que nos sana Nos cura ¿Pero por qué? Porque somos su familia Porque ¿Te fijaste bien en el Evangelio? Él no está negando Su familia elemental María, José Pero la extiende y dice Pero mi familia son todos ustedes Porque son para mí como madre, hermanos, hermanas Son realmente como mis hijos o mis hijas Es mi gran familia Somos entonces de la familia de Dios Él se interesa por nosotros Nosotros debemos interesarnos por hacerlo conocer Hoy celebra la iglesia La memoria de unos mártires coreanos Y precisamente me acuerdo Y quiero hacer memoria De que en este momento Hay unas religiosas de la orden de la visitación Que fueron a Corea Que es un país de pura fuerza hindú Donde no se conoce mucho el cristianismo Se fueron a vivir allá Como lucecitas A brillar Como hijas de Dios A hacerlo conocer Allá están viviendo En una humilde casa Y ya Nos cuentan Ya empieza la casa a llenarse un poco Para escuchar la palabra de Dios Para orar desde el Evangelio Es decir Es semilla de iglesia Que bueno que nosotros fuéramos Tan valientes De poder así establecer Dondequiera que estemos La palabra y el amor de Dios Que cada día Nos ilumine Más Y más El Señor Nos bendiga y nos guarde En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén 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 Amén